Nuestro invitado de lujo de todos los miércoles, Javier, claro, nuestro amigo colaborador, René Tamayo. René, ¿cómo estás? Buenos días. Están muy buenos días, un gusto. Oye, decías verano, pero en chamarra y es que el clima nos sorprende. Sí, quisiéramos platicar de ropa ligerita, ya sabes, no playeritas y todo, pero pues ya ves el clima mediterráneo de Tijuana. Así que de todos modos, pónganse las pilas y hay que estar preparados porque hace como, estoy haciendo un poquito de frío el día de hoy. Igual mañana avanece con un sol espectacular, el fin de semana a la playa. Entonces, ¿qué les parece si vemos esas imágenes muy interesantes, verdad, de Yadira Whitney, que es nuestra fotógrafa estrella? Mira, aquí para los días como el día de hoy, precisamente, ¿qué te parece si lucen muy de verano, con colores neones, colores vivos, etcétera? Pero con sacos, o sea, pueden salir con su blusita y su falda, que me encantaron esas faldas, les voy a decir, ¿eh? Son unas faldas, así como que van todas pegaditas al cuerpo, con una textura muy linda, muy ligera, verdad, es hasta la rodilla, cosa que se me hizo muy interesante. Y pues estamos viendo aquí cómo lo combinas con accesorios, perlas, cadenas, etcétera. Y se ve muy interesante si usted trabaja en alguna oficina y se quiere ver moderna, pero a la vez sin, ahora sí, eliminar ese toque ejecutivo, ¿qué te parece esto? Ahora, el largo del saco, fíjense bien en ese detalle, hace que la figura se vea todavía más larga, más estilizada. En cambio, si trajera un saco muy largo, o sea, la cadera, entonces, obviamente, te vas a ver más luchita. Lucha perrito. Entonces, estas son prendas que te pueden ayudar mucho a tu figura, independientemente que midas unos 50, unos 55, unos 60, y pues si mides unos 70 o más, pues qué padre, ¿no? Porque te vas a ver todavía espectacular. Pero aquí estamos dando estas opciones, esta misma modelo que estamos viendo en esta otra imagen, ¿verdad? Que le quiero dar otra vez el crédito a nuestra fotógrafa Yadira Whitney, porque realmente hace un trabajo espectacular y muy rápido para esta sección. Estamos viendo el mismo concepto, pero mira cómo va cambiando el color del saco en rayas, ¿no? Lo puedes encontrar en azul, rosa, naranja, negro, y se va a ver espectacular. Exacto, puedes combinar la misma falda con la misma blusa, ¿verdad? Que es muy básica. Un outfit totalmente diferente. Totalmente diferente. Puedes tener los dos sacos, blanco y negro, mira cómo se ve, y algún otro que tenga un color. Si eres de tono muy blanco, ¿verdad? Con ojos claros, cabello casi rubio, pues te van a ver fabulosos los colores fuertes o los neones, ¿verdad? Y si quieres dar una imagen todavía más sobria o más elegante, pues entonces el blanco y negro, que es una combinación perfecta. Nunca pasa de moda, o sea, obviamente es una excelente opción. Y hablando del verano, mira, el rico veranito, estamos viendo las blusas muy transparentes. Se le llama citrú en el concepto de moda, o sea, transparencia. Y pues lo puedes encontrar en todos los colores, este mismo concepto de cuello, de ojalá, lo puedes poner hasta arriba de los hombros o lo puedes bajar, como lo hicimos aquí con las modelos, ¿no? Entonces se ve realmente espectacular. Mira qué padre lucen los cuellos, los hombros, ¿verdad? Y todo esto. Y pues obviamente hay que tener una figura, si tú quieres, pues aceptable para poder usar este tipo de prendas, ¿no? Porque estamos mostrando lo que viene siendo el abdomen. Ahora vienen vestidos. Ahora vienen vestidos. Mira, son unos vestidos del mismo concepto, si te fijas, pero en diferente color. Son vestidos muy largos, muy cómodos. Lo mismo lo puedes usar con chanclitas, lo puedes usar con tenis, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Con los, por ejemplo, esos de lona, sin decir marcas, ¿verdad? Que tienen también colores brillantes. Y puedes hacer unos contrastes muy interesantes y te vas a ver muy cómoda. Imagínate ya con tus lentes y una super bolsota. Te vas de compras, te vas al cine, ¿verdad? Te vas al cafecito, pero sin perder ese aire glamuroso, ¿verdad? Ese aire sofisticado que la moda te lo da, ¿no? Te lo brinda. Entonces sí es importante. Ahora tenemos otro concepto que es lo que estábamos viendo hace un momento, pero ahora sin mangas, o sea, como si fuera una playera larguísima, ¿no? No, se lo vamos a ver. Está padre también porque seguimos con el mismo concepto de vestido largo, pero si te fijas, el concepto anterior tenía manga y ahora lo estamos viendo como una camisetota, o sea, larga, larga, larga hasta los codillos, si tú quieres. Y también muy cómodo, lo puedes usar con alpargatas, con tenis, con sandalias, con lo que tú quieras. Inclusive abajo puedes traer el traje de baño, si te gusta, o sea, y de repente te dicen, vamos al restaurante a comer y te regresamos a la alberca. Ah, bueno, pues te pones este tipo de playera, tipo de vestido y te vas a ver muy fashion. Y luego ya comiste y todo muy nice, entonces te regresas a la playa o te regresas a la alberca y pues simplemente retiras el vestido y en la parte de abajo pues conservas el traje de baño y sigues haciendo tú, ahora sí que tu ritual de bronceado. Oye, René, en estos últimos dos vestidos que vimos que son largos, me ha tocado ver a una que otra chica que decide colocarse una especie de suetercito. ¿Es válido? Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Sí, es como tejido de punto muy ligero y se ve fabuloso. Sí, claro que sí. Y sobre todo para las tardes con brisa o con mucho frío. Inclusive ese sueter lo puedes usar con este tropo de vestido que estamos viendo a continuación. Estamos usando las mismas modelos, ¿verdad? El mismo concepto de maquillaje de Claudia Pozos, por cierto. Y es un vestido que es lo mismo nada más que con otra tela, ¿no? Con otro estampado. O sea, tipo playera, si te fijas, hazte cuenta que es una playera pero larga. Está muy suave. Está muy cómoda y es una tela que se va así como pegando al cuerpo, se adhiere muy padre y eso obviamente te hace que tu figura se vea realmente femenina y espectacular. Si tú eres una de las personas que va al gimnasio, que toma mucha agua, ya sabes, ¿no? El clásico jugo verde que te elimina toxinas y te da muchísimos antioxidantes y pues la piel te va a lucir espectacular. Pues entonces si ya haces todo ese sacrificio de dieta y ejercicio, pues luce espectacular usando las prendas adecuadas para que se te abran todas las puertas del éxito. Yo creo que Jimena quedaría muy bien en uno de estos. Sí, claro. ¿Verdad? Pues esto hay que recomendar, la verdad, con nuestro proveedor en nuestras fotografías que están muy interesantes. Igual pues nos puede llamar a Arte Modelos, por supuesto, le podemos dar todos los datos de la boutique, de esta ropa, de la maquillista, igual de la fotógrafa, ¿verdad? Que nos apoyó en esa sesión de fotos, muy interesante. ¿Por qué? Pues de eso se trata, ¿no? O sea, dar una asesoría totalmente gratuita a la gente que nos sigue en radio, a la gente que nos sigue por internet o que nos sigue aquí a través del canal, que realmente pues puede lucir espectacular sin gastar tanto, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que lucir siempre a la moda o tener un buen look va a gastar muchísimo y te puedo ahora sí que garantizar que no. ¿Verdad? Todas estas prendas que vimos en este momento son prendas con precios muy accesibles y que aparte de eso te brinda, no sé, como mucha seguridad y creo que sales a la calle con una cara todavía más optimista para alcanzar el éxito porque de eso se trata. Si tú sales de tu casa al trabajo o a buscar trabajo en entrevistas de trabajo y no vas bien vestida, o sea, créeme que tu intento, ¿verdad? Pues de nada va a servir. O sea, la gente ahora sí que como te ve te trata y realmente tú tienes que dar pues esa seriedad de que eres una persona organizada, de buen gusto, limpia y que así vas a tener tus archivos, tu escritorio y todo lo demás. Y nos sirve, ¿no? Para tener una buena autoestima. Claro, por supuesto. René, por favor, compártelo los números de esta gente. Por supuesto, bien, estamos en el 621-6006 y en el 621-6273, igual en Facebook, en Arte Modelo John René Tamayo, nos puede ahí seguir y preguntar y compartir, etcétera, etcétera. Perfecto. René, muchísimas gracias. Como al contrario, un gustazo. Nos vemos aquí la próxima semana. Pues, por favor.